Buenas tardes compañeros, amigos de Jueguela, un gusto saludarlos desde el campamento del Monterrey. El equipo de los Rayados ha cerrado su preparación de cara al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions ante el Chelajú de Guatemala, aún y cuando el conjunto que dirige Víctor Manuel Bucetich tiene una ventaja de tres goles por uno en el marcador. Ricardo Osorio, el defensa mexicano de los Rayados, no se confía y espera liquidar la serie. El día de mañana. Cerrar lo que se hizo en Guatemala, entonces hay que seguir de la misma forma, sumar la misma intensidad, las mismas ganas para poder sacar ese compromiso. Cuando se gana por ahí se tapan algunas cosas, pero vamos por ese camino, o sea no podemos estar, se ganó, tal vez no se convenció para la gente pero lo importante era ganar, era ganar como sea, eso no quita que la gente por ahí no esté molesta o esté inquieta pero nosotros vamos por ese camino que queremos ganar y queremos salir adelante y queremos estar en los primeros lugares. Bueno, eso sí es, no sé si se pueda, pero queremos estar ahí y luchar por esa liguilla. Por su parte el mediocampista ecuatoriano Walter Ayoví habló acerca del funcionamiento que tiene Monterrey en la liga y es que a pesar de haber vencido a León el fin de semana pasado, no están contentos con el accionar del plantel. Pues la verdad eso es lo importante, que cada uno de nosotros somos conscientes, no estamos conformes a lo mejor por cómo se ganó, sabemos que tenemos que dar más, sabemos que tenemos un buen plantel y en lo cual vamos a seguir luchando para seguir encontrando el mejor equilibrio y mantenerlo. Yo sé que es difícil, pero sabemos que tenemos los elementos y en lo cual tenemos que jugar cada compromiso al 100 como se lo ha hecho lo último y saber que sumar de tres va a ser lo más ideal para nosotros. Ya por último hablar acerca del caso de Omar Arellano y es que a pesar de que todavía no se recupera de la lesión de todas maneras no podría haber acción en la CONCACHAMPIONS con la playera de los rayados del Monterrey lo anterior debido a que ya participó con el conjunto del rebaño sagrado en la fase de grupos. Esto es lo más destacado del día aquí en el campamento del Monterrey. Regresamos con ustedes. Allá al estudio.